Según la denuncia de los universitarios, el incinerador de la Facultad de Veterinaria fue utilizado para quemar documentos comprometedores que confirmarían las sospechas de corrupción en algunas facultades de la Universidad Nacional de Asunción. A pocos metros del incinerador se encontraron además bolsas con variados documentos, desde facturas, pagarés y hasta planillas de pago de salarios. Llegó el rumor de que había quema de documentos, vinimos a revisar, vimos el humo y vinimos. Hay documentos hasta ahora que se encontramos fueron de veterinaria y de la Facultad de FIUNA. Algunos nombramientos, se encontraron notas también y básicamente eso. A pedido de los universitarios, el fiscal Gerardo Mosqueira se constituyó el lugar para levantar evidencias. Vamos a levantar todo el incinerario, vamos a ir encontrando ese lugar, vamos a labrar y vamos a llevar toda la fiscalía ahora. Estamos convocando al cuerpo de bomberos a fin de que puedan venir a pagar el horno que está incendiando y tratar de rescatar un documento si se encuentra en el lugar. ¿Existen denuncias de que otros documentos también estarían tirados por la red? En un basural me dijeron también que no iba a verificar el lugar. Los estudiantes universitarios denunciaron además que vieron una camioneta Nissan Terrano huir del lugar donde fueron encontrados los documentos tras ser descubierto. Con imágenes de Jaime Boicha informó Claudio Genes para ABC Color.